Buenos días, estamos en las reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se lleva a cabo en nuestro país. En esta oportunidad estamos con el señor Enrique García, presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Muchas gracias, señor García, por atendernos. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Un gusto también tenerlo. La primera pregunta que le planteo es, ¿cuál es el balance, cuál es el sentimiento que le deja hasta el día de hoy esta reunión que se está desarrollando en nuestro país? Bueno, lo primero, yo diría un sentimiento muy positivo y felicitar al gobierno de Perú, y ya se lo dije al presidente Humala ayer públicamente, por el gran esfuerzo que han hecho de construir todo este complejo, que es de primer nivel y que desde luego, más allá de esta importante asamblea anual del Fondo y del Banco Mundial, pues es un centro que va a ser de gran proyección a futuro para recibir eventos de gran magnitud a nivel global. Entonces, el segundo, yo creo que el debate que hay hoy día en el marco de esta reunión es un debate de preocupaciones, por un lado, con la situación global, la economía mundial, el impacto que tiene en diversas regiones y muy particularmente América Latina, que se observa que el impacto ha sido de tener un crecimiento menor al que habíamos tenido con tanto éxito durante varios años, pero al mismo tiempo uno tiene que ser balanceado en el sentido de que América Latina en general, la mayor parte de los países, y Perú es uno de ellos, han hecho políticas macroeconómicas muy prudentes y tienen defensas que les permiten llevar adelante este proceso y no solo resolver los temas de corto plazo, sino proyectar hacia el futuro para retomar un sendero de crecimiento económico nuevamente alto, que no sea únicamente alto, sino menos volátil, y que al mismo tiempo sea eficiente y lo más importante, que piense la gente, que es que sea incluyente y sostenible ambientalmente. ¿Hay consensos ya logrados hasta este momento de lo que se puede hacer aquí en el futuro cortísimo con este escenario complicado que justamente usted menciona? No, yo diría que es muy prematuro, es un poco difícil que en una reunión de la dimensión que estamos hablando, donde hay participantes de todo el mundo, se llegan a consensos muy específicos. ¿Al menos regionales? Sí, no, yo creo que regionalmente sí hay un consenso en el sentido de que la situación ha cambiado, que el ciclo es diferente, que el ciclo de los commodities altos ha pasado, que vamos a tener varios años que no van a ser tan favorables, y al mismo tiempo que eso implica que los países, sin descuidar las políticas macroeconómicas, piensen en ir a un modelo de transformación productiva que les permita diversificar su producción, sus exportaciones, de manera tal que pueda retomar ese sendero de crecimiento. Ahora, las diferencias que pueden haber, hay países que tienen más apertura hacia el exterior, otros menos. El caso de Perú creo que ha mostrado claramente que es una economía que está muy abierta, el propio hecho de que sea parte de este nuevo acuerdo TTP entre los tres países de América Latina, indica que está en el camino correcto. Hablaba ayer con el ministro Mauricio Cárdenas de Colombia, y él comentaba también respecto a este cambio del ciclo que usted menciona, y él me decía, por ejemplo, que una de las posibilidades o uno de los caminos que podíamos tomar era hacer de la infraestructura un nuevo motor económico que de alguna manera limite o minimice ese impacto que necesariamente vamos a sentir. Se le planteó el tema porque ustedes están involucrados en muchos proyectos. ¿Qué papel puede cumplir su entidad en este escenario? No, mira, lo que dice Mauricio Cárdenas, estamos totalmente de acuerdo, porque más aún la apuesta que hizo CAF ya desde hace varios años ha sido que el sector de la infraestructura es crítico para el desarrollo. Y en efecto, si tú miras las cifras, en los últimos 15 años el CAF se ha convertido de los multilaterales en el principal financiador de la infraestructura. Y lo que dice Mauricio es correcto, es decir, infraestructura es un factor decisivo para generar mayor productividad, para generar una diversificación y para poder lograr una economía más sólida. Pero lo que es evidente, y yo creo que el caso de Colombia es un buen ejemplo donde nosotros estamos apoyando mecanismos innovadores, unos fondos especiales que movilicen no solamente el ahorro externo, sino también los fondos de pensiones. Algo que también contemplamos hacer aquí en el Perú, de manera tal de que no hayan únicamente los recursos públicos, porque no son suficientes, sino que se incentiva al sector privado y la movilización del ahorro interno, que está muy concentrado en el sector financiero, principalmente las AFPs y las compañías de seguro. ¿De qué hablaríamos exactamente con esos fondos especiales que me menciona? Para el caso de Perú, por ejemplo. Bueno, es un mecanismo mediante el cual se hace un fondo, en el cual se pone capital accionario, digamos una institución como CAF, IFC o cualquier otra, y inversionistas locales, y sobre la base de ese fondo, se atrae a los fondos de pensiones para que estén dispuestos a invertir en mediano y largo plazo en proyectos de infraestructura. ¿Y cuál es la ventaja que le trae, por ejemplo, una institución como CAF o como la IFC? Es su capacidad y conocimiento de la evaluación de proyectos, asegurar que las iniciativas que son buenas, porque al final del día, si se está usando el ahorro de fondos de pensiones o de compañías de seguro, es ahorro de la gente. Entonces hay que precautelar eso, y para eso, precisamente, instituciones multilaterales son capaces de mitigar los riesgos. No sé si tiene detalle de los proyectos en los que CAF está presente en nuestro país, pero igual le planteo la pregunta para ver si, digamos, ¿son lo suficientemente atractivos la cartera que tenemos en ejecución o las que todavía está pendiente de posicionar? No, mira, nosotros hemos jugado un rol importante. Si vamos a lo que es del 2011, hemos aprobado un total de 10 mil millones de dólares en operaciones tanto al sector público como privado. De esos 10 mil, la mitad están vinculados a recursos que son más de carácter soberano. O sea, tenemos varias líneas contingentes que son importantes para preservar precisamente la estabilidad macro, pero además estamos en proyectos muy importantes, por ejemplo, Chavismoche, Majer, estamos en transporte, Metro 1, Metro 2, estamos en carreteras, la integración, la interoceónica y muchas otras. Y pensamos precisamente continuar apoyando esos esfuerzos porque América Latina en general, y Perú no es excepción, está invirtiendo mucho menos de lo que debería en infraestructura, alrededor del 3% del PIB cuando debe invertir por lo menos el doble. Ustedes planifican obviamente las líneas que ofrecen o que implican en cada país. ¿Cuál es la cartera para Perú en el mediano plazo? Sí, nosotros más o menos hemos estado probando y vamos a continuar un nivel anual de 2 mil millones de dólares, de los cuales una parte importante son las líneas con el sistema financiero, tanto público como privado y las líneas contingentes. Pero por lo menos una mitad de eso queremos que esté orientado a proyectos específicos, y continuaremos y el énfasis precisamente está en las áreas que tú mencionas. Perfecto. ¿Algún proyecto especial que en este momento ustedes estén mirando o que consideran puede ser una buena apuesta para utilizar esas herramientas de las que hablábamos? Bueno, lo principal sería, te diría que estamos en un proceso de ver si podemos hacer un fondo parecido a lo que ya hemos aprobado en Colombia y que hemos aprobado también en Uruguay. Estamos en conversaciones y espero que en el curso de los próximos meses podamos tener una iniciativa similar, que en un país donde el sector financiero, los fondos de pensiones, hay un ahorro interno importante que debe movilizarse. Me imagino que ya se concretería el próximo año. Sí, sí, yo diría que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias por habernos atendido. Es muy amable.